¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Metro Exodus, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Vamos a intentar cruzar por aquí, a ver. Bueno, ¿qué tal si te acompaño? Juntos no lo conseguiremos, eso seguro. ¡Por todas partes! Mira alrededor, tus ojos son jóvenes. Y grita si ves algo, ¿comprendes? Bueno, pero tú avísame si cambias de... Sí. ¿Cómo no? Pero en serio, ¿por qué es tan bueno el lugar donde viven los herejes? ¿A quién le gusta ese sitio? No lo entiendo. Mala idea intentar venir por aquí, porque hay mucho terreno descubierto y hay tíos... O sea, si dejo inconsciente a este paisano, seguro que me pillan. Dios justo y todopoderoso, protégenos de las manos del mal, y de su aliento, y de sus tentaciones. Y salva nuestras almas como salvaste nuestras vidas para hacer tu voluntad y reafirmar de nuevo tu poder en la tierra, como lo reafirmaste en el cielo. Y danos fuerzas para tratar a los hervirros de Satanás. Y castíganos si no demostramos ser dignos. Vale, que nadie se ponga nervioso. Que nadie se ponga nervioso, pero ya llevamos un rato... Ya casi estoy en el objetivo. ¿Te has perdido ahí abajo? Sin liarla, ¿eh? Y de los cielos cayeron misiles, y la tierra se volvió ceniza, y los mares hirvieron, y las personas se volvieron sombras. Pero nuestro claustro sobrevino, porque los fieles viven aquí, y el Señor, en su misericordia y su sabiduría, ha elegido a uno de entre todos ellos, que responde al nombre de Silantius. Y así habló el Señor, estaré con vosotros y os protegeré, siempre y cuando seáis sinceros en vuestra devoción, y rechacéis la tecnología de Satanás. ¡La rechazamos! Es más, rechazáis el fraude de Satanás, esos que llaman corriente eléctrica, ese regalo maldito que el enemigo dio a los insensatos, para que se creyeran por encima de todo reproche. Por encima de Dios, y más poderoso que él, ¡la rechazamos! Vamos a guardar, porque quiero intentar... Porque la corriente eléctrica, es la tentación de Satanás, y su veneno. Solo los que rechacen la electricidad, podrán entrar en el reino de Dios. Solo quienes permanezcan invaculados, ante su corrupción, podrán pasar a través del Pézar. ¡No vio el Pézar! Pues no temamos a los heredos que aguardan a nuestras fuerzas, esos que atacan el claustro. ¡Aún con su corcel de hielo ante nosotros, aceptando a grasa de máquina, y deslumbrándonos con su luz merética, ¡no fraquearemos! ¡Portalezcámonos ante ellos! ¡Porque este es nuestro momento de gloria! ¡Amén! 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 ¡Que vuestra mano asocian a los servidores del enemigo sin piedad ni descanso! ¡Porque somos portadores de la voluntad de nuestro Señor! ¡Y será su enganza y castigo por sus pecados lo que nuestros enemigos reciban! ¡Y todo el que aguarda nuestras fuerzas, quedará el partido todo polvo en el viento! ¡Y le hagan su voluntad! ¡Para que se haga un voluntad! ¡Y Dios todopoderoso que está en el cielo! ¡Porque él nos demorará el cuerpo y el alma! ¡Porque uno puede limpiarse la pólvora! ¡Pero la electricidad deja una lagra eterna sobre nuestros enemigos! ¡Así que invoquemos al Pethar! ¡Pero Pethar! ¡Vamos a ver! ¡Nunca burlarán al Pethar! ¡Me habéis cogido malditos heredores! ¡Os llevasteis a Katia y ahora a mí! ¡Mira que eres veloza, tío! ¡Mira, solo queremos pasar! ¡Déjanos cruzar y los chicos no dispararán! ¡Hemos sido delicados con tu gente! ¡Y Katia quiso venir por propia voluntad! ¿Me entiendes? ¡Claro! ¡Primero matáis a los carniceros locales! ¡Y luego venís a por nosotros! ¡Mataréis a los ancianos y a los niños! ¡O ya os habéis saciado de sangre! ¡Dejadnos en paz ya! ¡Dios castigará a vuestros pecados! ¡Pero mi responsabilidad es cuidar de mi rebateo! ¡Buen chico! ¡Escuchad, hermanos! ¡Alto el fuego! ¡No me oís! ¡Excomulgaré a todo el que dispare! ¡He hecho cuanto he podido! ¡No disparéis! ¡Que el maquinista vaya despacio! ¡Porque el puente está! ¡Que se cae! ¡No paréis! ¡Vosotros tendréis que saltar! ¡Dejad de aquí la palanca! ¡De acuerdo! ¡Nos dejarán pasar si no disparamos y nos movemos despacio! ¡Y no se detengan! ¡Repito! ¡No se detengan! ¡Cambio! ¡Vamos de camino! ¡Que nadie dispare hasta el cueva orden! ¡Arción! ¡Saltemos! Bueno, un trabajo bien hecho, ¿eh? Vale Duke se viene Cuando lo jugué, Duke murió Por eso tenemos una parte de los... O sea, vamos bien para el final bueno Abren ante nosotros las interminables extensiones de Rusia Finalmente, los moradores del puente decidieron que no éramos demonios Y nos dejaron pasar Ana llevaba razón Invadimos su mundo y no tenemos derecho a destruirlo Por muy absurdo que nos parezca La electricidad es pecado ¿Acaso eso es peor que las mentiras que nos contaban en el metro? ¿Que el mundo estaba muerto? ¿Que no había ningún lugar a donde ir? Todo el mundo en los túneles se creyó esa mentira piadosa Al menos, cuando lleguemos a Yamantau Sabremos si esa mentira estaba justificada Pues hasta ahora no hemos visto ninguna señal de ocupación enemiga Artyom Artyom Arriba, cariño ¿Está despierto? Artyom El coronel te quiere en el puente Hasta luego Vamos, despierta Ya, lo que quería era la cama para ella A mí no me engañan Haciste un gran trabajo allí Ya no estamos en casa Será mejor que todos actuemos como tú Con soltura No es que quedemos muchos humanos Así que espero que algún día Podamos confiar en otros simplemente por El hecho de ser humanos ¿Te estoy aburriendo? Perdona Hoy estoy en plan filosófico ¿Por qué no nos quedamos aquí, Artyom? Esto es genial Ojalá pudiera quedarme así para siempre Artyom Cuando escalaste esas ruinas en Moscú Con tu radio ¿Fuiste capaz de imaginar nuestra vida en la superficie? Un hogar por fin Un lugar donde vivir Una cabaña de madera en el bosque ¿Qué tal un mungaló a la orilla del mar? Aunque Viajar de este modo también tiene algo de especial Juntos A través de las estaciones abandonadas Las ruinas El erial Sobre todo en nuestro compartimento privado Ahora que lo pienso Esto podría ser nuestra luna de miel La verdad es que lo parece Aunque sea un poco tardía Hasta ahora como mucho hemos tenido misiones De miel He tenido una charla con Katia, ¿sabes? Estoy aquí sentada Recordando ese puente y a esa gente Llevamos 20 años bajo tierra Y ellos no ¿Y qué? Estas no son las mismas personas Que solían construir ciudades Aviones y cohetes espaciales Son como nosotros en el metro Solo que más abatidos Básicamente son esclavos En serio Trabajan todo el día Y rezan toda la noche Siempre vigilados Siempre dirigidos Todo está bajo control Todo lo decide la comunidad Bueno, más bien Silantius Ni siquiera tienen propiedades Hasta sus calcetines Pertenecen a la comunidad Están embelesados con él Con sus ridículas ideas Sobre la electricidad Claro que no todos se dejan engañar Tan fácilmente Pero si osan preguntar Se les impone una penitencia Exorcitar un demonio eléctrico Con oraciones y la cruz Pero eso es una sentencia de muerte ¿Qué peligro tiene una linterna? O una radio Pero no Lo rechazan todos Se esconden y rezan ¿Cómo es posible hacer Que la gente se crea esas chorradas? En tan solo unos años Por lo general La gente se cree las mentiras Con suma facilidad ¿No? Mientras esas mentiras Sean convenientes O al menos familiares Por ejemplo En el metro Vale No hay ni rastro De las fuerzas de ocupación Exceptuando la camiseta Que encontré en esa antena Katia y Chris Tampoco las han visto Pero tal vez Siguen ahí fuera En alguna parte Pero si lo están Ni siquiera nos hablaron De ellas en Moscú No nos dijeron Que la guerra No había terminado Nos hicieron creer Que no había vida Fuera del metro Nos han estado mintiendo Sin parar Todo este tiempo ¿Eran buenas Sus intenciones? Quizás Pero el metro Está construido Sobre mentiras Joder Estoy cabreada Ya Y hasta ahora No importa lo lejos Que vayamos No nos hemos encontrado Con un solo enemigo ¿No es raro? Pero papá No dice ni mu Seguid vigilando Tened cuidado El enemigo nunca duerme Sabes que amo a mi padre Lo quiero mucho Pese a todo Pero ¿Y si lo que le han contado No es más que una sarta De mentiras? Espero que lleguemos Al fondo del asunto Una vez que alcancemos Chamantá En fin Mira por donde Me siento mejor Después de haberte lo contado Gracias por escuchar Mi artión Sentémonos aquí Un ratito Vale Vete Papá quería algo Que no Que es broma Que vuelvo No en realidad No le he dado a salir En ningún momento Es como vivir En un cuento De hadas Un príncipe Ha rescatado A su princesa De una mazmorra Infestada De monstruos Para llevarla A su reino Mágico Donde vivirán Felices Para siempre ¿Crees que al final Encontraremos Ese reino? Aunque Mientras esté contigo Seré feliz En cualquier lugar Vivir felices Para siempre Es la única parte Que me importa Vale Parece que Ana No tiene nada más Que añadir Vamos a Vamos a ver Al resto De la tripulación ¿Ya te vas? Sí Vale A por ellos Tigre A ver Que tenemos aquí Podemos ¿Qué podemos hacer? Apagar la luz Echarle un vistazo A esto Vale Esto es todo Lo que nos ha Contado Artyom Un poquito De información Os la podría No voy a leerla Pero os la puedo poner Por si alguno de vosotros Os interesa Saber más Sobre la exposición O de la Hansa Por ejemplo Del equipo Bueno Sobre Ana Sobre el coronel Miller Damir Damir Duke Jermak Idiota Idiota Aliosha Sam Mira que nos dicen aquí Sam no pudo participar En la batalla Del D6 Porque tuvo que quedarse En el hospital Por una herida grave Estefan Bueno Estepan Como le dicen aquí Tocaref Katia y Nastia Crest Bueno luego las criaturas Los vigilantes Los demonios Humanimales Humanimales Tío El pezar La gamba hembra La gamba macho El perro Y el merodeador Así como el equipo Bueno el cargador La máscara de gas El cargador La libreta La mochila Los prismáticos El brazalete El mechero Traje de espartano Gafas de visión nocturna Y armas El kalash El shambler La ticker Revolver El ashot Bastardo Señuelo Cuchillos arrojadizos Explosivo Y cóctel molotov Y hasta aquí Todo esto Y ahora la radio Quinell Quinell adelante Me recibes Quinell Aquí Morholt Estoy en Gemete Cambio Quinell Quinell Responde Quinell Cambio Vaya Genial Probaré más tarde Es música Alguien está emitiendo música De verdad Pues parece que sí Será mejor que reconsideres tu postura sobre Menshikov ¿Se te ha olvidado quien empezó a comerciar con los convictos de Solothorn? ¿Eh? Bueno, eso fue idea de Sahar Y Sahar es lo más Cruzó el lago Baikal él solo Firmaríamos todo lo que propone sin pensarlo Sin embargo a mí Menshikov me la trae floja ¿No crees que se te está subiendo un poco a la cabeza? Ahora que el grupo de relevo ya no te molesta más de Guay Bájate de tu pedestal Vete a la mierda, Dan Bueno, si también te cae Menshikov tendré que hacer por escucharlo Da, ya estoy harto de esta mierda Lo importante es que Irkuzki sigue en pie Y vosotros también Tienes razón, eso es lo importante Bueno, dale recuerdos a Menshikov de mi parte Cambio y corto Capullo Cambio y corto Bueno, básicamente Utilizando la radio Nos podemos enterar Al habla el comité especial de restauración desde la base del proyecto ARCA Todos aquellos que puedan oírme y que sigan siendo fieles a la causa Vayan al punto de encuentro Vale, eso ya lo habíamos oído Azamat, responde Aquí, Morjol, ¿me recibes? Cambio Azamat, responde, por favor Cambio Salad, Morjol Te recibo alto y claro ¿Qué problema hay? Que estás dando tantas voces por radio Cambio Por fin Que nadie puede oírme Ese es el problema Ah, eso Sí, suele pasar Pensaba que ocurría algo Por cierto ¿Qué tal te va? Cambio Bueno, todo va bien, la verdad La vida familiar, ya se sabe ¿Y por qué ese tono tan aburrido? ¿Tienes ganas de aventura? Sí, un poco ¿A qué esperas entonces? Vente aquí El viejo dientes de sable te echa de menos Además, aquí se está cociendo algo Así que tu ayuda nos vendría bien ¿Qué? ¿Te vienes? ¿Me recibes? Cambio Recibido Me gusta la idea Haremos las maletas esta noche Y me volveré a poner en contacto Cuando vayamos a salir ¿Te parece bien? Cambio Ah, ese es mi chico Espero veros pronto Cambio y corto Recuerdos al viejo dientes de sable Cambio y corto Vale, creo que le vamos pillando El tema A pillar emisoras, ¿no? Con ir poco a poco Lo tendríamos Pero bueno Vale, ¿y ahora cómo cojones Se sabe de la radio? Ahí está ¿Cuánto tiempo llevamos en la carrera? También estaba escuchando la radio Y no hacían ni una sola mención A ninguna fuerza de ocupación ¿Por qué ordenaron una evacuación? Hay tantas conversaciones Tantas historias Papá dice que son transmisiones codificadas Que tienen un significado oculto Pero... ¿A qué viene tanto secretismo? ¿Por qué no usan esta línea ferroviaria? ¿Por qué no controlan al menos los nudos principales? ¿Por qué no han montado ninguna barricada? Si es que están ahí fuera Esta es la arteria principal de transporte A lo mejor es que no están aquí Tal vez nunca vinieron o ya se han ido Pero... ¿A dónde? Recuerda Ni Katia ni Crest Las han visto jamás Aunque parece que nos va bastante bien Incluso sin ellas Es como la edad médica Su ubicación Esa silencio Trata a las personas como esclavos Los ejemplos Me niego a creer que les iría peor Sin sus mentiras Estupideces Y sacrificios humanos Y nosotros Pasamos tantos años encerrados allí abajo Luchando entre nosotros Y a nadie se le ocurrió Que podíamos vivir en el exterior Vale Pues eso Un momento Carta de Nastia Querido papi Te escribo para que sepas dónde buscarnos A mami y a mí cuando vuelvas Mamá y yo queríamos quedarnos Pero Silantius dice que tenemos que ir a la torre Y dejar el vagón Aunque yo no quiero Quería esperarte en el vagón Pero mami dice que no puedo Silantius ha dicho que no vas a volver Porque fallaste la prueba de fe Es un mentiroso Porque nunca necesitaste una prueba Su fe es una estupidez Tú me lo dijiste Mami no ha dicho nada Pero sé que también te espera Vuelve pronto Y aléjanos de estos idiotas Te quiero Nastia He ya abierto su taller ¿Quieres verlo? ¡Es muy chuli! ¡Aquí, tío Artyom! ¡Hola, Artyom! ¿Has visto mi nuevo taller? Diría que es digno de un rey ¿Qué te parece mi nueva mesa de trabajo? Todo está al alcance Pero al mismo tiempo Hay mucho espacio La mayoría de las cosas Que encontrasteis fuera Y que me trajisteis Sirvieron para crear este taller Así que, gracias Todos tendremos que armar el hombro Parece que nos espera un largo viaje Y las cosas útiles Como la munición o el equipo No crecen en los árboles Además, cuanto más nos alejemos de Moscú Más difícil será conseguirlas Así que no olvides recoger Todos los materiales que encuentres Y que sean de utilidad Hay tanto por hacer Aún no he decidido Dónde voy a trabajar en los trajes Pero tengo que hacerlo Y pronto Ya es hora de que arreglemos Nuestros uniformes Algunos empiezan a tener Un aspecto andrajoso El chaleco de Duke Ya no sujeta la placa trasera Y dice que tiene suerte De que no sea la delantera O su culo correría peligro Haré que esta pequeña banda Vuelva a ser un ejército de verdad Bueno, se acabó Ya he alardeado bastante No te haré perder más tiempo El coronel te ha llamado Yo también tengo cosas que hacer Sois muy rápidos para romper el equipo Pero no tanto para repararlo ¡Tío Tocarem! ¡Tío Tocarem! ¿Qué querías preguntar, Nastia? ¡Tío Tocarem! ¿Tienes una máquina de coser? No, yo no Entonces, ¿cómo vas a remendar los trajes? Como todo el mundo Cogeré aguja e hilo Y usaré una puntada cruzada ¡Hala! ¡Genial! ¿Puedes enseñarme? Claro que puedo Pero luego Tengo trabajo que hacer ¿Me dejas arreglar la correa Del fusil de Sam? Sí Claro Ah, pero bajo supervisión Sam es muy estricto Ya sabes ¡Bien! Y el tío Sam no es estricto Es amable Vale, mira esto Te lo enseñaré una vez Ahora hacemos esto Entendido Y ahora Por aquí Sí Tienes que ir con cuidado ¿Lo ves? Comprendo Hazlo sin precipitarte Sí Muy bien Pues Se ve que todo el mundo ¿Un pitillo? Muy bien ¿Por qué no? Este tabaco es muy fuerte Joder Cómo rasca Bueno Tampoco es para tanto Verás Sois unos tipos decentes Tú Coronel Duke Ese tipo hizo un gran trabajo En el puente Y ahora anda presumiendo de ello Como un crío En realidad es un crío Pero Es bueno ¿Qué me estaba diciendo? Gracias Vosotros me aceptasteis Y yo Yo solo soy un tipo sencillo Pagaré mi deuda Con vosotros ¿Qué se siente Al estar aquí Después de vuestros túneles? Libertad ¿Eh? Sí Todo este espacio Aunque para mí Está demasiado vacío Solo hay Juncos Ruinas Y esos malditos mutantes Los odio Aunque vosotros vais a ver al gobierno No te enfades La bruja Pero tengo que preguntártelo ¿Para qué diablos necesitáis al gobierno? Por supuesto Que sería interesante Echar un vistazo Pero en mis andaduras Solo he conocido a dos tipos De exmiembros del gobierno Fiambres Y jefes de bandas Y créeme Estos últimos Son mucho peores Que los típicos bandidos Porque tienen que dar un discurso Antes de hacer algo horrible A lo que voy Pasaba bastante del gobierno Incluso antes de la guerra Y ahora mucho más Desde que todo se ha ido al carajo Así que ¿Para qué os molestáis? Soy un hombre sencillo Si te digo que estoy contigo Lo estoy hasta el final Pero preferiría encontrar Un lugar agradable Donde vivir Antes que ir a ver al gobierno Claro que tal vez Nos ofrezcan unos búnkeres de lujo O algo así Artyom Parece que tienes frío Ve a calentarte un poco Yo me quedaré fumando Tengo cosas en las que pensar O quédate Ahora tenemos suficiente espacio A ver si me añade algo más Y si no nos vamos Parece que no nos añade nada más Vale pues ya hemos visto Que la niña está aprendiendo Con el armero Crest está contento Mi mujer también Artyom Entra y toma asiento Este pan está dando Un recital en directo Artyom ¿Te animas a tocar? Vamos Coge la guitarra Vamos Vamos Coge la guitarra Vale 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 Es la musiquita de metro Vale vale es la musiquita de metro Está guay está guay Pero bueno Miller ya debe de estar hasta los cojones de esperar Gracias este pan Perdona por preguntar Katia Pero el padre de Nastia está muerto ¿no? ¿Lo sabe Nastia? Así es Traté de mantenerlo en secreto Le dije que fue al mercado Pasaron tres días y seguía sin confesárselo Me quedé allí sentada con una aguja en la mano Incapaz de ver nada Todo era oscuridad ante mis ojos Y entonces se acurrucó junto a mí y me dijo Deberías llorar mamá Te sentirás mejor Senia solía decir eso Así que lloré y lloré Ella lo sabe Lo sabe todo Lo siento Katia Lo siento mucho Deja que te cuente cómo terminamos en el puente Vivíamos al nordeste de aquí Bastante cerca si se va en línea recta Pero tardamos un mes Ahí fuera solo hay escombros Jermak me preguntó y se lo describí Senia decía que había muchas fábricas militares ahí fuera No solo militares, claro También de otras industrias Y ahora a causa de la alta radiación no se puede pasar por allí aunque lleves filtros Tampoco hay vías, solo un cráter tras otro Estábamos bastante lejos Pero nuestro contador seguía disparándose Una ruta parecía intacta Ya que no había nada que bombardear en ella Así que la seguimos Creyendo que nos llevaría más al oeste Pero Por supuesto no nos dejaron cruzar el puente con el vehículo Dijeron que era satánico Dejarían que nos quedáramos si les dábamos el vehículo para purificarlo Así que lo hicimos Y después ya no pudimos irnos aunque quisiéramos Ese viejo, el padre Silantius, les lavó el cerebro a todos Solo se dedican a rezar y a postrarse sin parar Destruyeron nuestro vehículo con sus propias manos y lo arrojaron al río La purificación Y por si eso fuera poco, nos reprendieron por no ayudarlos Xenia fue a comprobar qué ocurría Y allí solo había lugareños Ese vejestorio de Silantius había enviado a nuestra gente en una misión de prueba Dijo que si de verdad querían ser aceptados, tendrían que vencer a un demonio Xenia fue a detenerlos, pero era demasiado tarde Solo encontró harapos quemados Y después ellos le enviaron a hacer lo mismo Nunca regresó Katia, lo siento, no lo sabía Bueno, tú no Lo he hecho, he hecho esta El ambiente se ha vuelto melancólico Bueno, después de este breve relato Voy a dejar a la gente como está Bueno, ahí estaba yo, sentado en una viga, mirando como Artyom Olga zameaba debajo Eres un mentiroso Artyom hizo todo el trabajo Cierto, pero no hace falta que interrumpáis mis mentiras Fuisteis vosotros los que preguntasteis por el chaleco Vale, continúa Entonces veo como Artyom llega hasta esa puerta Y pienso que es hora de bajar Así que vago Pero algo me retiene ¿El qué? ¿Cómo iba a saberlo? Estaba oscuro, no había nadie Pero no podía moverme Y esos lugareños no paraban de hablar de ese zar Así que pensé que estaba en apuros ¿Y? Pues abrí el cierre de seguridad y salté Había un cobertizo debajo El tejado estaba bastante cerca ¿Y qué pasó con el zar? ¡Oh! El zar era enorme Daba mucho miedo Había un tornillo oxidado Y el chaleco se me quedó enganchado en él Bueno, Duke Tienes suerte de tener ya un apodo Es para partirse ¿Y qué pasó después? ¡Oh! Después Después saltamos sobre ese viejo predicador Bueno, Artyom hizo la mayor parte ¡Se lanzó sobre él como un alcohol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es bueno Mientras yo no paraba de rajar sobre esas vigas Y mi pelea contra el zar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me muero de risa! En fin Básicamente resolvió todo el problema Es cierto Buen trabajo, Artyom Sí, los dos estuvisteis bien ¿Crees también? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Hizo un gran trabajo Distrayendo a esos guardias Casi me meo encima Cuando empezaron a acarrear esa madera ¡Ja, ja, ja! ¡Es un artista! Sí, es un gran tipo Todos estuvisteis de maravilla ¿Y eso se merece un qué? ¡Hombre, Miss! ¡Correcto! Ahora eres uno de los nuestros, Sam ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nos acompañas? No, ahora no Tomaré un trago en la cena Bueno, tendrás que alcanzarnos luego ¡Vale! En fin Nosotros tomaremos algo para ir calentando Yo ya he vaciado el vaso ¡Genial! Yo ya he vaciado el vaso Muy bueno Chicos, he estado pensando en algo ¿Qué es lo que esperáis cada uno de este viaje? Personalmente, yo quiero volver y contarle mis aventuras a Sviata Quiero que me mire sin pestañear con esos enormes ojos grisos Y me diga Eres todo un héroe, cariño ¡Ja, ja! Entonces esperáis acciones heroicas y cicatrices ¡Vale! ¿Y tú por qué viniste? Bueno, mi corazón suspira por un romance de verdad En el metro todas las mujeres quieren una relación estable Un marido fiable ¡Un proveedor! ¡Ja, ja, ja! Borra esa sonrisa cínica de tu cara Es insufrible No es que haya tenido mucha más suerte aquí En cuanto a...